Un saludo para toda esa linda gente de Pilastaday. Nosotros somos el Grupo Nova y para todos ustedes, esas bonitas canciones. Para que lo baile y lo guste nuestra linda gente de Ecuador y de todo el mundo. ¡Feliz de sentirme el día en que me digas, te quiero con el alma, tuyo es mi corazón! ¡Anhelo que me ames y por lo que me sigas, quererte es mi delirio y amarte es mi ilusión! ¡Anhelo que me ames y por lo que me sigas, quererte es mi delirio y amarte es mi ilusión! Y cuando la aventura te lleves a tu lado y puedas para siempre tenerte junto a mí, Vendeciré la suerte al sentirme amado y pasaré la vida dichosa junto a ti. Vendeciré la suerte al sentirme amado y pasaré la vida dichosa junto a ti. ¡Esto se baila y se goza! Escojo mi corazón este amor equivocado, escojo mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Libre queda tu camino, otro amor encontrarás Otro amor que te comprenda y que te haga olvidar Otro amor que te comprenda y que te haga olvidar Escogió mi corazón este amor equivocado Escogió mi corazón este amor equivocado Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Y las leyes del amor me obligaron a olvidar Para que lo bailen este San Juanito La locera que quemando están los indios bailan Es que la fiesta de San Juan les da gran alegría O sus amores se agotó de verán todo el día Que no todo resonará tan bien en noche y día La locera que quemando están se contagió de la alegría Y con los cielos a volar a sol Amaneció la luz del día Y así termina la luz del sol en la larabilla De la chambita que se celebró en la seranía